¡Suscríbete al canal! Si tú te crees músico, ese es tu honor Hay que vivir a corte con estos tiempos Mezclando la simpatía con el talento Y pensar siempre en el bailador Ay mira quien se presenta, ese soy yo La competencia Y que en el pueblo de Cuba sigo siendo La preferencia No es clave personal, solo es una alerta Hoy vengo a criticar tanta incompetencia Demostrando calidad Ah, porque vivir del nombre no es aceptable Que ya la gente no cree en nadie Sin la pura realidad Tú no me puedes mentir Porque tú estás en mi frecuencia Se agarra Sigo siendo yo El de tu preferencia Una vida de cantantes por ahí Que tienen un talento enorme Cantan en orquetas de primer nivel Y la gente no se sabe ni su nombre Tú no me puedes mentir Porque tú estás en mi frecuencia ¿Dónde quedó la bondad? Sigo siendo yo El de tu preferencia Pa' que la música avance No hace falta cerrar puertas Esas cosas se resuelven Con una mejor propuesta Yo no me puedes mentir Porque tú estás en mi frecuencia ¿Dónde? Sigo siendo yo ¿Dónde quedó la modestia? El de tu preferencia Y aunque sé Sé que hay gente que le duele Que tú vas a un pueblo típero Sé que se usa la gorra Pero prefiero el sombrero Romero Oye, ven Camina confiado Que estamos entero Pregunto ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será lo que tiene el bebé? ¡Chula! ¿Por qué han pasado los años Y todavía se mantienen? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será lo que tiene el bebé? Que le gustan purón Le gustan chamas Y le muera a las mujeres ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será lo que tiene el bebé? Todo eso está muy bien Eso está bueno Pero ahora ¿Cómo te mantienes? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será lo que tiene el bebé? ¡Chula! Tranquilo Pero Que la vamos a defender ¿Qué será lo que tiene el bebé? ¿Qué será lo que tiene el bebé? ¿Qué será lo que tiene el bebé? Y eso no es nada Prepárate pa' lo que tiene el bebé ¿Qué será lo que tiene el bebé? Esto le gusta a usted Lo mismo al derecho que el bebé Aunque hable lo que hable Aunque digan lo que diga Como quiera me ve Esto le gusta a usted Lo mismo al derecho que el bebé ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué tiene mi tumbado Que te pone a bailar? Lo mismo al derecho que el bebé ¿Quieres que te diga una cosa? ¡Pupi! ¡Es irreversible! Lo mismo al derecho que el bebé ¿Quieres que te diga otra cosa? Lo mismo al derecho que el bebé Lo mismo al derecho que el bebé Los chamas escondidos tiran su pasillo Lo mismo al derecho que el bebé ¿O qué le gusta? Lo mismo al derecho que el bebé ¿Por qué te gusta? Sé que lo baila ¿Por qué te gusta? ¡Esto es Cuba! Sé que lo baila Real Porque te gusta Dice que lo baila Porque te gusta Dice que lo baila Porque te gusta Dice que lo baila Dice que lo baila Chino, DJ, Samurai Vecino de Bobo, yo sé Sé que lo baila Acá vive mi con Perú Chiquito Sé que lo baila Gracias.